Un domingo a Modesto encontré por las calles, los vidas de Iguala y me dijo, me vine a pasear en un tren desde Tepecala Como traigo el intento de hablarle, ese día logré la ocasión En la tarde platiqué con ella y me dijo, mañana me voy Por las señas que te voy a dar, a mi casa puedes encontrarla En el frente un barandal de acero y un letrero de Modesta y ala Otro día por la mañana vino el tren y Modesta se fue En un carro veloz por la guía, yo pensando en tu amor me quedé Otro día por tierra me fui, muy temprano llegué a Tepecala Lo primero que voy encontrando fue un letrero de Modesta y ala En los marcos que tenía la puerta, ahí estaba Modesta sentada Raiferito para donde vas, soy la misma que viste en Iguala Ella misma pronunció a sus padres con muchísima amabilidad Hay tu nombre que busca trabajo, usted dice papá si le da Manda y dile que pase pa' adentro, sus acciones quiero conocer El trencito saber yo su nombre y su vida de buen proceder Soy un hombre que vengo de lejos, vivo entrante como un pasajero Mi camisa es de manta rayada, mil baraches de tres agujeros Con tres días que estuve en tu casa, ella a mi me robó la existencia Mi modesta de ser mi mujer, mientras Dios me conceda licencia Mi camisa es de manta rayada, mil baraches de tres agujeros Mi camisa es de manta rayada, mil baraches de tres agujeros Le pinté un cuatro al coyote y me fui para la sierra El coyote era un bandido, nacido allá por mi tierra Lo conocí desde niño, fui para la sierra de escuela A las primeras lecciones, se sabía lo que intentaba Porque cantaba canciones, solito con su gitana Y aunque perdiera ilusiones, con tus ojos no lloraba Aquella noche de mario, le gustó mi marielena Pero yo llegué a caballo, viajé en ella, si está con ella Cuando bajé de la sierra, me enclaré con el bollo Y abrazando a mario, le dije que ella tiene nombre Porque el hermita sagrada, no es la suerte, cura del monte Él agachó la cabeza, y se fue cobardemente Pero como era coyote, se le volvió de repente Él me buscaba la espalda, pero yo me gallé la frente Coyote, coñote al tío, que no respetaste amores Pudiendo ser buen amigo, te mataron tus traiciones Voy a cantar un corrido Y nada de hoy sin disgusto Lo que es su sello entre espalos El principio de Antapulto Mataron a Simón Blanco Madre fue su resulto Su madre se lo decía, Simón, no vayas al baile Y Simón le contestó, ya no seas tan cobarde Para que cuidarse tanto Música De una vez lo que sea tarde Música 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 Como a las tres de la tarde Música 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 Decían en turno de mayo que no encerraba un misterio Porque matar a un compadre Te ofenderá el eterno Mataron a cinco blanco que era un gallito de trapa Era un gallito muy chino que el gobierno respetaba Él con su treinta en la mano Si un blanco se llamaba Siete lenguas El caballo que vivía malestimaba Cuando yací van los trenes Reparaba y relanchaba Siete lenguas El caballo que vivía malestimaba En la estación de Irapuato Cantaban los horizontes Oye tú Francisco Díaz Ahí combatió por mar La mirada de Acabuato En la estación de Irapuato Cantaban los horizontes Oye tú Francisco Díaz ¿Qué dice en tu corazón? Ya no te acuerdas valiente Que Tomás te acorreó Como a las tres de la tarde Y voló la locomotora Arriba guía muchacho Ponga la metralladora Como a las tres de la tarde Y voló la locomotora Para que más, cuando voló la misma Adiós por es de Chihuahua Adiós por es de Cantera Adiós por es de Cantera Y adiós por es de Cantera Y adiós por Francisco Díaz Adiós por es de Cantera Ací tal leño Cantera Y adiós por Francisco Díaz A devolver la frontera A la orilla de un palmar Estaba una joven bella Tu boquita de coral En sus ojitos no se creña Al pasarle pregunté Que aquí estaba con ella Y me contestó llorando Con la vivo en el palmar Con mi hermanita No tengo padre ni madre Hay de un amigo Que me venga a consolar Solita pa' todas horas A la orilla de un palmar Solita yo hoy tengo Como las olas del mar Soy huerfanita Soy huerfanita No tengo padre ni madre No tengo padre ni madre Hay de un amigo Que me venga a consolar Solita pasó las horas A la orilla de un palmar Solita lo morirejo Como las olas del mar Al otro lado del pueblo De la ciudad de Michoacán Vivía Gilberto el Valiente Nacido en Atasingán Siempre con un perronero Era su noble guardia Quería vivir con la mujer La novia de Don Julián Hombre de mucho dinero Acostumbrado a mandar Él ya sabía de Gilberto Y lo pensaba matar Un día que no estaba el perro Llegó buscando al rival Gilberto estaba dormido Ya no volvió a despertar En el toseo y un aullido Cuéntate un perro del mar Era el negro emparecido Que dio muerte a Don Julián Allí quedaron los cuerpos Lupita no fue a llorar Por todas las flores más lindas Como pa' hacer un altar Y las llevó hasta una tumba Del Panteón Municipal Allí estaba echado un perro Sin comer y sin dormir Quería mirar a tu dueño No le importaba el morir Así murió el perronero Aquel enorme guardián Que quiso mucho a Gilberto Y dio muerte a Don Julián Sonaron cuatro balazos A las dos de la mañana Lo fui a matar en tus brazos Sabía que ahí lo encontraba No creas que alguien me lo dijo No creas que alguien me lo dijo Me dio la corazónada Me envaló la pistola Te salvaste de la muerte Todavía no te tocaba Todavía no te tocaba O fue tu noche de suerte Yo tuve que irme pa'l monte Y ahí me volví rebelde Y ahí me volví rebelde Y ahí me anda buscando Algún día darán conmigo No sé ni dónde ni cuándo Pero eso sí te lo digo Me pienso morir peleando Me pienso morir peleando Adiós mujer consentida Se despide tu rebelde Se despide tu rebelde Por eso mientras yo viva Mi suerte será tu muerte 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 Y ahí me ha perdido Mi suerte será tu muerte Mi suerte será tu muerte Y ahí me ha perdido Mi suerte será tu muerte Brabaco le ordenen Y ahí me ha perdido Dulce como una canción Que bonito el Chihuahua Linda la noche de luna Ándida de nosotros Que por acá por la junta Te pase abajo mi amor ¡Qué bonito es Iguagua! Para la gente se quiera, para empezar a hacer baile ¡Hasta de hoy que un verdad, y de la tercera! ¡Qué bonito es Iguagua! ¡Esa vieja es orejera y los milos más altas! ¡Y el cantalado, caralada, de Teguagua! ¡Qué bonito es Iguagua! ¡Qué bonito es Iguagua! ¡Qué bonito es Iguagua! ¡Qué bonito es Iguagua! Música Como en un sueño mi mente vio pasar aquellas horas felices que me llegan por San Pico Sin poderlo olvidar, golpe de gloria, feliz y de clases y no encontrándoles Que más me va a pagar escuchando un mérito que quede a su favor y decidido Por él a ensalzar los beneficios de este puerto seductor San Pico Hermoso, un pueblo tropical de la gloria, de todo mi país Mi pueblo tierra, de ti me voy a acordar con tus tesoros Al pobre despedirnos a ti y a ser, yo le voy a cumplir morir de obreros Hay un gran salvación, hay un gran salvación, hay un gran salvación Música Mátala ronda, sin nampaya, nampar con sacadiste Podrén en tierra azul, están llenos de pocos sin contagio en un conjunto Que un gran amigo y todo el solo ser, troleros del país Están situados en tierra de veracruz Que desde tu parás, del salvo también Y desde un norte, troleras dan su luz Música 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 Que bonito es el que dice, bien allá que lo formó Música Que por tus orillas tienes, de quien acordarme yo Música Música Cuando pases por el puente, no bebas agua aquí, ahí Música Música Ni dejes amor pendiente, como me dejaste a mí Música Camino de San Ignacio, camino de San Gabriel Música Música No dejes amor pendiente, como el que dejaste ayer Música Música Mañana me voy mañana, mañana me voy de aquí Música El consuelo que me queda, que te han de acordar de mí Música 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 Alguien de un encino robé, me dio sueño y me dormí Música 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 Diciendo ya estoy aquí, cuando yo me vaya y vuelva Música Música Si aún me quieres hablar Música Música Si no ha salido marchante, volveremos a tratar Música Mañana me voy mañana, mañana me voy de aquí Música Música El consuelo que me queda, que te han de acordar de mí Música 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 Música